Mierda, policía, sucia, policía, mierda no se currar en comisaría, no, no me gustaría, no, no lo probaría no, no funcionaría no, no, no policías corruptos, policías injustos dependen las leyes, a veces y a su gusto policías ineptos se creen expertos ven series de tele y se creen maestros ¿En serio te dolió tu infancia en el colegio? Corriejas en el cuello, la pose en cabello Aquellos dolentes que te quitaban en el patio Ese despecio que sufrías a diario Pobre, me das pena Ahora quieres invitarme a la última cena El beso de Judas, buscar mi condena Bastardo, no frenarás mi carrera Que viene Fabo, bachaco, Fabo Si vienen los popos, yo grito Escondo la droga, miro pa' otro lado Hablo de otro tema, me hago el despistado Viven con su placa, entran en mi plaza Me miran, se paran, tiro la navaja Digo un tanque tengo, yo no tengo nada Saben que les miento, lo ven en mi cara Tengo una que huele a chivato Como me enteré y ya verás ese carasapo Watch más niche, cortate la lengua Tenta consecuencias, quien del futuro venga Jodidos monos nunca me dejan en paz Que sea plaza España o medio del radar Te vigila como un big brother Por mucho que busque, nunca encontrará la droga Jodidos monos nunca me dejan en paz 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 Este cine como tú Y giro las espaldas cada paso Sé lo que hago, lo tengo controlado Secretas en sus coches camuflados Intentan pillar algo para traficarlo El delito está en sus manos Van detrás de ti como junkie por el jaco Están, están desesperados Saliendo del querro, mi life como el hierro Buscas algo en mí, puto madero Mi gente en las calles, ya nos conocemos Rocking en la noche, homies, sniffan, yeyo Tú vas tras de mí, yo no me lo pienso Chilling in my hood, o el metro pasando al centro Tú quieres joder, el plan es perfecto Si lo quieres cógelo, ese es el cuello No lo es no, 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 no No lo es no, 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 no No lo es no, 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 no Cosmo lo es no, niDon't Y el espejo lo hagasito No lo he rapidito Seledo No es no no, mi reconnaissance No es no, 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 no Miros no, no, no No lo he rapidito No lo hagasito No es no, 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 no No es no Mismas leyes Creo criminales en las calles, las pandillas necesitan a su líder Ratas de calle moving up, vigilando en cada esquina No me asustan las sirenas ni comisaría No me asustan las sirenas ni comisaría